Saca la cabeza Agarra, agarra Es un enterito así Después de todo eso es porque el pan y el gozo Ya la ha secado Por eso cuesta 3 mil sol 3 mil lugares por tu cabeza, Junior Efe, tómate una foto Ay, qué hermoso es Dos tengo, la otra es esta Y nada menos esto Esta es mejor que aquel otro Esta es mejor que ella, creo ¿Sí o no? Ajá Es yo recuerdo esta peli con una pata de ella